La Dirección Técnica de Cultura tiene actualmente abiertas las inscripciones a los diferentes concursos que se realizarán dentro del marco de la Fiesta del Maíz de este año. Uno de ellos es de buses escalera, el cual será la segunda versión y tendrá además la esencia de ser regional, ya que participarán los municipios de la zona Páramo y Aguadas. La idea es que se inscriban desde ya hasta el 30 de junio, porque ese plazo, porque estamos organizando un desfile muy bonito, muy grande, muchos otros actores culturales van a participar del evento. Nos van a regalar el nombre del dueño de la escalera, del conductor y del ayudante. Si nos pueden regalar los apodos que nosotros tenemos a veces para las personas, que es con los que se reconocen normalmente, sería genial. También que nos cuenten el nombre de la chiva, si no tiene chiva que le coloquen un nombre para que lo podamos diferenciar de las demás, que nos cuenten un poco de la historia de esta chiva. La inscripción es totalmente gratis, que nos han preguntado muchos ya, es gratis, no necesitan sino llegar al municipio de Sonzón. Eso sí, el desfile será el domingo 20 de agosto en las fiestas del maíz del municipio de Sonzón. Acá los estamos entonces esperando. La inscripción se puede hacer al número de teléfono 310-370-4232 o al número de teléfono 311-636-3341. Esos son los números entonces de las personas encargadas y ahí les vamos a dar todas las indicaciones que necesiten. Para el ganador del concurso de buses escalera habrá un premio de 3 millones y medio de pesos, así como 2 millones para el segundo y millón y medio para el tercer puesto. Además, también están abiertas las inscripciones a los concursos de rey o reina de la música popular y de vitrinas y fachadas. Uno de estos espacios es el concurso de vitrinas y fachadas, donde se van a entregar dos estímulos en ambas categorías. Primer puesto, millón 500 y 500 mil pesos para el segundo lugar en ambas categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que para vitrinas hay un millón 500 mil pesos y para fachadas un millón 500 mil pesos en el primer lugar y 500 mil pesos en ambas categorías para todas las personas que se inscriban y ocupen este lugar. La temática debe ser alusivo a la tradicional fiesta del maíz con el componente de gastronomía típica. Otra de las convocatorias que tenemos y que el año pasado obtuvo muy buen resultado, donde participaron más de 20 personas, fue el concurso El Rey o la Reina de la Música Popular. Todas estas personas que interpreten música popular, música huasca, carrilera, ranchera, entre géneros o subgéneros que se relacionen, pueden participar, pero deben ser residentes en el municipio de Sonzón. De las personas que se inscriban, clasifican 10 que se presentarán en uno de los escenarios de la fiesta del maíz. El primer lugar se va a llevar 2 millones 500 mil pesos y el segundo lugar 1 millón 500 mil pesos. Vemos que es una bolsa de estímulos muy amplia para que todos nos motivemos. Y para cerrar tenemos la convocatoria de artistas locales, para quienes también hay una bolsa de estímulos según el formato. ¿Por qué según el formato? Depende si es solista, si es dúo, agrupación y a qué formato pertenece dentro de las líneas artísticas de danza, música o teatro. Las personas que estén interesadas pueden contactarse al número telefónico 318-355-8189 o escribir al WhatsApp de esta misma línea. Primera convocatoria de vitrinas y fachadas y el concurso de música popular tenemos abiertas las inscripciones hasta el último día del mes de junio. Y para los artistas locales hasta el día 15 del mismo mes de junio.